Parte del cacatical, estamos en el lugar, en la razón de ser en el origen del pueblo. Cajic, que quiere decir redondo y hondo en el centro de la superficie. Cajic. Las ranas. Y son la bruja magia. Muchas cosas, ya se van transformando. Como son las fechas, nos quiere decir que es una tumba donde está enterrado el maestro cantero. Si voy yo solo, pues tanto que no aguanto. Sí, voy a correr. Representan la libertad, de que pueden volar. Y por ejemplo, esto es un corazón, ¿no hay otro corazón? Esta es un perico. Aquí está una águila y aquí está un colibrí.